Muy buenos días, amada iglesia. Hoy es el día miércoles 27 de octubre y seguimos en nuestra lectura bíblica McShane. Hoy nos toca leer 2 de Reyes 8, 1 Timoteo 5, Daniel 12 y el Salmo 119, versículos 49 al 72. La reflexión de Por amor a Dios, volumen 2, viene de Daniel capítulo 12. En cuanto al último capítulo de Daniel, vamos a ver algunos puntos. Primero, la división del capítulo, que no formaba parte del texto original, oscurece el flujo del pasaje. Daniel 11, 40 al 45 debería leerse con el capítulo 12, versículos 1 al 4. Como suele ser bastante habitual en la profecía hebrea, una visión de la historia futura se desliza de repente en una perspectiva más a largo plazo. La expresión cuando llega la hora final es ambigua. Podría referirse al final de la opresión de Antíoco IV a Pífanes, pero varios elementos del párrafo abren camino a una época que supera sus breves años. El capítulo 12, versículos 1 al 4, anuncia la resurrección al final de la historia, antes del cual deberá haber un tiempo de terrible aflicción. Esto confirma la importancia canónica del capítulo anterior. En Daniel, el pueblo de Dios aprende a sufrir por ninguna otra razón que su lealtad a la palabra de Dios. En los versículos finales del capítulo, 5 al 13, parece haber de nuevo una anticipación de otro igual que Antíoco IV a Pífanes. La referencia a tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo significa probablemente un año, dos años y medio año, es decir, tres años y medio, exactamente como en el capítulo 8, versículo 14, con respecto a la ira cruel de Antíoco. Se ha convertido pues en una forma convencional de aludir a un periodo acortado de extremado sufrimiento por el que el pueblo de Dios debe pasar antes de que Él los alivie, y aquí se trata del sufrimiento definitivo al final. Segundo, el cierre y sellado del pergamino hasta el final de los tiempos no señala un conocimiento esotérico. En parte tiene que ver con el hecho de conservar el rollo intacto. También sugiere que el barrido completo de su verdad anticipatoria y profética no se captará hasta que los sucesos a los que se refiere ocurran. Aunque los acontecimientos irrumpan, algunos no los verán, así como tampoco vieron lo que Jesús estaba diciendo en sus parábolas, y otros no ven de lo que trata todo el Evangelio. Tercero, del versículo 8, el hombre jura por el que vive para siempre. En lo que este hombre vestido del himno afirma, existen dos elementos. Primero, el tono atestiguado por el juramento, combinado con la aseveración de que todo esto se cumplirá, muestra que en el último análisis no hay contingencias con Dios. Él conoce el final desde el principio y puede garantizar los resultados. Segundo, el alivio final se producirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. No ocurrió hasta que llegó Antíoco IV Epífanes. Esto debe referirse a algo que ocurrirá al final, haciendo que el reinado de Antíoco no sea más que un espantoso anticipo de lo que estaba por llegar. Y cuarto, medita en el capítulo 12, versículos 1 al 3.